Bienvenidos a la parte número 2 de la reconstrucción del carburador Holley 1945. Aquí tengo los bujes que vamos a utilizar. Y bueno, aquí simplemente vamos a colocar, pero hay que limpiar esta suciedad que está aquí. El procedimiento es muy sencillo, solo tomo el buje, lo apunto, y van a ver la herramienta que voy a usar ahorita. Solo utilizo un tornillo para guiarlo, mi martillo, y vean lo que voy a hacer. Golpear con mucho cuidado, poco a poco va a ir entrando. Con eso que entró es suficiente amigos, no es necesario meterlo hasta el fondo. Puedo echar un poquito de cola loquita alrededor. Cuando está un poquito flojo el buje, o siente uno que hay posibilidades de que se salga, puede uno aplicar un pegamento como este. Así alrededor solamente. Tengan cuidado de que no se les vaya para adentro, porque el buje se va a cerrar. Y bueno, después ya no va a entrar la flecha, hay riesgo de que se quede trabado también. Entonces pueden tener problemas. Bueno amigos, pues aquí vamos a extraer el buje del otro lado. Aquí estoy metiendo un machuelo, como puedes darte cuenta. No recuerdo ahorita la medida, creo que es de 9. Simplemente es un machuelo que agarra en los bujes. Aquí lo que estoy haciendo yo es una especie de cuerda. Pero le metieron un buje de fierro de este lado. Está durísimo, durísimo. Le está costando mucho al machuelo cortar. No es porque le falte grasa, sino el material está muy duro. Me está costando mucho esfuerzo. Pero vean ahí como se traba o tarda en cortar. Es un material muy duro. Para algunos es beneficioso porque dicen, bueno, le metes un buje duro y no se acaba nunca. No estarías cambiando bujes. Pero el problema ahí es que esta flecha se acaba, se desgasta. Y estas pues no las hay de reemplazo nuevas. Entonces, ¿qué prefieres? Cambiarle los bujes más seguido o meterte en un problema porque se acabó la flecha. Aquí lo que voy a hacer es ahora meter el tornillo para sacar el buje. ¡Cómprame tus aguas frescas! ¡No esperes más! ¡Aquí están las aguas frescas más deliciosas! ¡Bene, pruébala! Bueno, en ocasiones hay que seguir pegándole. O en ocasiones sale como ahorita. Que ya casi se salen solos. Ahí está el buje. Para mí es un buje feo. No es un buje bueno. Bueno, quizás en duración malo porque pues nos perjudica a otras cosas. Aquí, bueno, si quedan residuos, simplemente se sopletea o se limpia. Ahora, hay algo aquí que no me está gustando. Pareciera que esto está muy abocardado. Vamos a ver si mi teoría es cierta. Vamos a ponerle el buje de Chevrolet. Mira nada más. ¡Ay, ay, ay! Estamos metidos en un problema. Esto está demasiado, demasiado flojo. Metieron una broca muy grande. O una rima muy grande. Y provoca que ahora estos bujes, que son los más delgados, con los que se tiene que abrir menos el material, pues quede así de guango. En este caso, si hay desgaste en la flecha, aunque pongamos un buje nuevo, pues va a seguir ese desgaste. Y la idea es que se compense con esto. El buje, miren, así tiene que quedar un poquito salido. Y con eso ya lo hacemos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a traer un buje de bocho. De hecho, por aquí los tengo. ¡Ay, ay, ay! Así son las bolsitas que nos vende el proveedor que tenemos. Miren, este no entra. De hecho, apenas se agarra tantito. O sea, que pareciera que no es ni el de bocho. O sea, que ahora todavía tengo que abocardar un poco más. O rebajar este buje. Rebajar el lomito para que entre mejor. Entonces lo que voy a hacer es traer una broca que sea de esta medida. Para poder abrirlo y que entre mejor. Ok, amigos. Pues me traje este juego de brocas. Aquí vamos a medir este buje. Quiero mostrarles una forma de saber qué medida podemos utilizar. Claro, esto es una forma talliril, ¿verdad? Y quitamos una broca. Yo por experiencia ya sé cuál es la broca que se usa. Es de medida 2564. Esa es la medida más aproximada al buje que fabrican para bocho. Incluso ahí les voy a mostrar, miren. Esa entra ahí. Por lo tanto, esa es la broca que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a ver el procedimiento. Deja tu poderoso like. Suscríbete si no lo has hecho. Esta 2564. Debería de entrar aquí perfectamente. Y si entra, como que se atora un poquito. Entonces, o ya está ahí y hay que meterlo a golpes. O si tiene un poco de suciedad esto. Vamos a darle así incluso con la pura mano. A veces la suciedad que está aquí puede ser porque el cola loca obviamente se queda ahí pegado. Si en algún momento entró un poquito de tierra, pues también hace ahí una especie de masilla. Por lo que no entra el buje. Y también en ocasiones el corte que hizo la broca o la rima no fue tan preciso. Dejó residuos. Y ahora que queremos meter un buje nuevo, pues bueno, lo que sucede es que se atora. Así es que lo que estoy haciendo yo aquí es un trabajo manual, un trabajo de artesano. Donde dedicamos mucho tiempo, mucha mano de obra en estar haciendo esto con la mayor precisión posible. Aquí bueno, ya le estoy dando unos golpes. Date cuenta como le está costando al buje entrar. Más que cuando metimos el buje de Chevrolet del lado contrario. Así de ajustaditos, así de apretaditos deben entrar. Para que no tengamos problemas. Ahí podemos meterlo un poquito más. Quedó muy salido. Si les dije, debe de quedar salido, pero tampoco tanto. No hay que exagerar. En los Hitachis de Nizano Datsun, si lo dejó más salido. Pero en este no. Con eso es suficiente. ¿Qué piensas de estos trabajos? ¿Crees que son remunerados o no? ¿Crees que son bien pagados o no? ¿Qué opinas? Deja tu opinión. Ahora sí. Aquí no entra. A ver si se ve como aquí está bien abierto. Y de arriba. Está bien cerrado en esta parte. Aquí está cerrado y abajo abierto. Eso quiere decir que la flecha está torcida. En esta parte está levantada. Entonces, voy a bajarla un poco. Y irla doblando un poco a poquito. Ahí está. Ahí entró. Ya entró. Ok. Ahí está. Ahí se fue solita. Como la flecha. Como la flecha tiene ya un desgaste. Pues va a entrar floja. O va a quedar casi, digamos, ajustada. Pero en realidad ya está un poco desgastada. Entonces aquí debe de correr sin ningún problema. Como cuando un rectificador hace un buen trabajo en un motor y el cigüeñal queda suave. Ahora voy a poner la mariposa, el trodol, el papalote, la chapaleta, la chipileta, la espiroqueta cuántica. Tengo que usar un papalote nuevo de estos. En este caso el proveedor pone eso, R, de redondo. Porque en estos carburadores, Holley-1945, está el ovalado y el redondo. Entonces no podemos poner el ovalado donde va el redondo ni al revés. Ok. Entonces ahora coloco esto. Si se preguntan por qué no le checo la loca aquí. Fue porque este buje entró más duro. Y si entra más duro no hay necesidad de poner. Si en algún momento se siente que entran flojos, se le puede poner con la loquita. Puedo ponerlo y lo aseguro mejor también. Pero tampoco sería impedimento como para que funcione. Ok. Entonces voy a poner esto aquí. Y si se dan cuenta, ya se ven ahí los hoyos. Pero ni siquiera coincide con los agujeros de la flecha. Quiero pensar que esto está volteado. Pero lleva un chaflán. Espero que se vea. Hace mucho tiempo en Facebook se los mostré. De este lado está más rebajado. O tiene un rebaje aquí. Y de este lado está más alto. Quiere decir que este corte. Ahí está. Este corte está así. Ok. Así está. Entonces esta parte alta no debe de quedar así. Al contrario. Es así. Ok. Para que este chaflán ahora está así. Este chaflán cierre de forma perfecta aquí en la garganta. Ok. Así es que vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ver si ahí es. O estoy equivocado. Bueno. En el caso del chaflán sí está bien. Pero. No veo que coincida este. O será que lleva el ovalado. Pero según yo viendo esto lleva el redondo. Esto yo no lo veo ovalado. O traía uno equivocado. O lo sigo poniendo mal. Estos son los problemas a los que ustedes pueden enfrentarse. Calamera ahora. Oye ya no me coinciden. No encuentro los hoyos. Sí. Porque se está metiendo en otra posición. Miren por ejemplo como está ahí. Se dieron cuenta. Ahí está. Ahí. Ahí. Se puede decir que aquí está perfecto. El sellado. Pero no coinciden los hoyos. Y aquí ya quedó abierto. Ahí se ven mis dedos. Entonces. ¿Qué pasa? Voy a poner el papalote que traía. Este. Para ver si este sí coincide. Y tal vez este coincida a la primera. Creo que este ahí coincidió. Ahí está. Miren. Ahí está coincidiendo en los hoyos. Y un sellado. Y un sellado. Por decir perfecto. Entonces. ¿Qué pasó? Lo veo redondo. Y eso va al lado. Aquí tengo que ver que los hoyos coincidan. ¿Ok? Ahí no coinciden. Así es que voy a voltearlo. Y aquí los hoyos coinciden. Ay, ay, ay. Solo que los chaflanes están encontrados. Entonces voy a ponerlo. En la misma posición. Para que. Para que los dos. Queden así. A ver si se alcanza a ver. Ahí se ve. Pero los hoyos no coinciden aquí. Entonces. Voy a ver. ¿Dónde están los hoyos? A ver. Ahí está. Ahora sí. Me cuesta porque. Pues estoy tratando de que todo se vea. Ahí está. Los dos chaflanes están ahí. Yo pues ya. Sin grabar. Y estando concentrado en esto. Sin estarle explicando a nadie. Pues esto lo hago fácil. Se me puede complicar. Porque pues tengo que. Enseñarles. ¿Ok? Entonces. Así es este. Vamos a volver a ver. Si nos queda o no. Primer intento. No coinciden los hoyos. Y. Ah. Ya se atorlo. Ahí está. Creo que ya lo había puesto. Hace rato así. O no. Con la R volteada. O me estoy equivocando. Ustedes díganme amigos. Esto puede ser que a la primera. Tú seas muy hábil. Y lo hagas. Pero qué tal si hay un amigo seguidor. Que lo está haciendo por primera vez. Es posible que se pierda. Ok. Aquí hay dos tornillos. Que llevan ese tipo de rondana. Obviamente es una rondana de seguridad. Así es que voy a meter. Cada tornillo. Ahí está. Voy a. Voy a aflojar tantito. Porque. Ya no coincidió el otro agujero. Y no va a entrar el tornillo. Ahí. Aquí ya lo puedo apretar otra vez un poquito. Coloco su otro tornillo. Ahí está. Ok. Y checamos. El juego. Y tiene un poquito de movimiento. Como les dije. Aquí no lleva agujes de bocho. Por ese problema. O le ponen los de fierro. Como el que tenía. Pero se desgasta. La flecha. En gran manera. De este lado. Donde está el buje de Chevrolet. Pues el juego es mínimo. Bien. Entonces. Aquí ya. Tiene sus bujes. Ahora. Apretamos bien. Pueden usar un fijador de tornillos. Si gustan. Si no. Pues no. Tampoco es. A fuerzas. Ok. Listo. Y así debe de correr. Debe de quedar suave. Si esto. Estuviera así. Y nada más se mueve aquí. Obviamente. Estaría atorado. Ok. Tiene que tener. Un movimiento completo. Este.